Hermanos os falta más meditación interna, trabajen más este aspecto. Necesitamos que mediten más en sí mismos, han superado ciertos aspectos primarios. Pero tenéis que poner a superar los secundarios. Por ahora, no se bloqueen, seguid adelante todo va bien como os comunicamos anteriormente en cierto sentido les falta que se convenzan a sí mismos. Los adelantos del amor los han abierto como cuando la mariposa abre sus alas. Pero aún no se atreven a emprender el vuelo simplemente manifiesten sinceramente y tranquilamente sus sentimientos más puros del amor y aprender a descubriros por la circunstancia de la alegría y la paz desarrollada, trabajen en el autoconocerse y descubrirse más en estos aspectos, no teman hacerlo, dándose y por fin habrá manifestado el resurgir de la hermandad en el duro corazón humano, sean suaves y tiernos uno con el uno. Cariñosos, a medida que vaya abriéndose y volviéndose más sinceros, todos sus aspectos podrán conocerse. Comenzaron a ver el resultado unidos a sus cuerpos internos, cuiden más su salud, busquen mantener relajado lo suficiente, el trabajo que han llevado en las últimas semanas es el correcto, han sabido llegarse más a sí mismos y descubrirse y a penetrar en nuevos mundos de vida, vuestra vida nueva y evolución del ser humano hacia su etapa final. No flaqueen ahora, ábranse y hallarán muchas respuestas podrán esclarecer más que nunca, tengan prudencia y sepan llevar la misión, poco a poco lo comprenderán y entenderán. El amor os libera cuando lo sabes expresar correctamente con su armonía y no como vosotros pensáis ya que creáis un amor esclavista que no es el correcto, ser libres y seres libres, simplemente serlo en libertad, porque es cada uno y allí es donde debe de manifestarse. Usando la consciencia aprenderán a valorar y a saber a sí mismos como fruto y como parte de la vida y la naturaleza misma, comprenderán que todo lo que ustedes los hombres tienen como objetivos en la vida es efímeros. Cuando comprendáis que la creación os libra, comprenderán que ustedes son libres y siempre lo han sido, porque el todo es lo que conlleva a la creación misma y es lo que aún no entendéis. Son libres en algunos aspectos, pero no libres en su integridad. Por ello tienen miedo a ser simplemente serlo, simplemente dejen fluir sus energías y pensamientos de vida como son y lo entenderán. Aprended a amar como un todo, llegando a profundizaros en él, allí seréis libres siempre, dejen manifestarse plenamente sus espíritus de vida, porque el todo es lo que conlleva a la creación misma y es lo que aún no entendéis. Dejen que cada uno tenga su propia mecánica personal y pueda encontrar sus propias herramientas espirituales. Con amor sus hermanos Maritzat y Astarsetant. Hermanos aún os falta entender y comprender más, pero ya estáis entendiendo más a vosotros mismos, no os apresuréis en el trabajo, todo va bien. Traten de profundizar en el campo emocional, comenzad a incentivar dentro de vosotros la fe ahora más que nunca y que los tiempos que viven no son fáciles, sed prevenidos. Cada uno debe mirar así mirarse a sí mismo y encontrarán la respuesta a muchos de sus interrogantes, canalicen más las fuerzas del espíritu creador ya que es una parte del creador que no han descubierto lo suficiente. Armonicen más dentro de los parámetros infinitos de la ilusión. Es necesario se alimenten de ella, no se olviden de sus sueños, recordad que deben formarse antes en sus mentes. Mantener más el ánimo y la alegría por un lado lo que se puede hacer puede hacerse. Dejen de mirar en ustedes tanto temor a amar y se darán cuenta que lo negativo que vosotros llamáis en realidad no está y nunca ha estado. Organícense más a un nivel emocional acto para el trabajo, recordad que de ello depende el triunfo de sus metas, la calma y la tranquilidad les ayudarán a mirar con otros ojos sus vidas. Hagan como vosotros llaman borrón y cuenta nueva no se dejen llevar por el pesimismo, están recibiendo las energías necesarias para que nazcan de nuevo. Buscad derroteros de amor nuevos en sus vidas, empiecen de nuevo a vivir. Idealicen nuevos mundos de vida en ustedes, trabajen en el campo de las ilusiones porque es uno de los alimentos suprasustanciales del espíritu. Mantener la fe ya que es el más importante para reinvindecir abrir paréntesis invocar llamar mantener cerrar paréntesis el amor. Con amor su hermana. Aquet. 13.13 Clave 13. Acontecerán nuevas situaciones del diario de venir del ser humano, pronto se darán cuenta de ello, cubrirán gran parte de la extensión de la tierra, grandes bloques de hielo, el deshielo polar será el acontecimiento de nuevas tierras que descubrirán. Ello será benéfico para ustedes, se dará inicio así al cambio geológico de la tierra, en gran escala. Van a descubrir grandes secretos guardados en la Atlántida y Antártida, el calentamiento continúa pero terminará porque aumentará el nivel de frío de los mares. Hermanos, vosotros sabéis cómo deben de hacerlo, con sólo pensarlo ya estáis creando amor y conciencia, simplemente hacerlo, no lo piensen más, así sabrán cómo hacerlo. El trabajo se encuentra agudizado hacia el planeta astral, allí es donde en este momento estamos dando la mayoría de los contactos, mediten más la comunicación telepática ya que hay interferencias, limpien sus mentes, necesitamos que se predispongan al trabajo de recepción y emisión, entrenen la comunicación mente a mente consciente, ejerciten cadenas de amor y radiación magnética circular y triangular. Trabajen la apertura dimensional ya que necesitamos que la puedan comprender y ejercitar. No les falta sino que ustedes sepan que son capaces, hay perturbación y no han controlado sus mentes. Por ello es que no hemos podido entrar a comunicación mental. Deben de elevar el nivel vibratorio, crean en lo que hacen, comprender primero vuestro plano dimensional, nada ganaríamos con llevarlos a otros planos dimensionales si no han aprendido a controlar más sus emociones y sensaciones de amor. Primero deben de entender la resonancia de sus mundos internos y así podrán entender cómo se expresa la vida en otros planos dimensionales, donde el vivir requiere más comprensión de sus mentes y del universo vivificante y creador. Todavía no estáis preparados para recibir esta vibración ya que la componen monosílabos que mueven constantemente la creación en esta galaxia y el universo. Los astrales son la confirmación de lo que han recibido y recibirán. Hermanos practiquen más la comunicación, no se desanimen, solamente deben aprender a controlar más sus mentes. Mediten en el amor cósmico con las ondas del espacio, esperamos más de ustedes, unión y hermandad, sigan adelante, les queremos. Su hermana Asket de Pleiades y Maritza de Venus, Atinac, Oxacl. Gracias por ver el video.